...de por qué hablo yo así de derecho electoral indígena en ese tipo de publicaciones. Y bueno, obviamente hablando de las comunidades se habla de la ley del pueblo, a veces dicen las normas de la comunidad, la normativa propia. Todos nos estamos refiriendo a que son normas que en esta comunidad en particular se utilizan para nombrar a sus autoridades. No el sistema de partidos políticos, sino un sistema propio, normas propias, procedimientos propios en la sala en general. ¿Puedo hacerle una pregunta? Un paréntesis. Digamos que en nuestra clase anterior se nos mencionó que, ahorita me cae un poquito más el 20, que este sistema escrito es el clásico sistema cognitivo, el sistema positivismo. Le llaman derecho positivo al derecho escrito, al derecho de origen europeo que se trajo aquí. Los abogados cuando hablan de positivizar es, cuando escriben una norma, se positivizó, dicen, entonces hablan en plan derecho positivo para hablar de lo que llaman mis maestros el derecho ajeno. El derecho escrito, el derecho legislado, el derecho occidental, el derecho ladino. Es decir, las normas que se trajeron a este país en el proceso de colonización, o neocolonización, que es lo que vivimos ahora, el colonialismo interno, la neocolonia, son sistemas normativos que se implantaron aquí como parte del proceso de conquista. No son propios. Aquí había sistemas normativos muy elaborados antes de la llegada de los españoles, y esto no sobrevivió la conquista. Lo que sobrevivió hoy en las comunidades son normas que sí se basan en los valores y principios de la comunidad, pero pues también son ya cambiados. Prácticamente es muy difícil de que hubiera un sistema normativo realmente intacto o ancestral. Hay un proceso de adecuación de existencia, pero es propio, no es el derecho ajeno. Es el derecho propio hoy día, el derecho indígena como existe hoy día. Pero es un sistema normativo diferente al sistema normativo positivista, al sistema normativo del Estado. Vamos a desglosar un poco cuál sería como una característica del derecho electoral indígena, o del derecho indígena en general, las normas vigentes en alguna comunidad. Una característica principal es que en las comunidades se dice que primero hay obligaciones y luego derechos. Si tú cumples con las obligaciones de tu comunidad, tienes derechos. Si no cumples, a lo mejor ni tienes derecho de vivir ahí, porque si es comunal la tierra, si como comunera, comunero no cumples con tus obligaciones, no tienes derecho a gozar de ese espacio. Es de la comuna. Y de ahí todo lo demás. O sea, hay primero obligaciones y luego derechos. No son automáticos los derechos. ¿Cómo te hacen pensar en el sistema del derecho occidental? Entonces, les voy a dar un ejemplo. La paisana de Vialta, no sé si conoce del lado islano. ¿Usted conoce a Ixlan? No. Ahí mismo en la Sierra Norte hay otra cabecera de distrito que se llama Ixlan, también muy grande. Y una comunidad en la región donde yo hice uno de estos libros se llama Santa Catarina Ixtepeji. Es una comunidad zapoteca, serrana, cerca de Gelata, cerca de Ixlan. Entonces, una vez con las autoridades estábamos hablando y hablaba de un señor que a lo mejor nació ahí o sus papás eran de ahí, no me acuerdo de ese detalle, pero sí era en origen ahí, pero vivió toda su vida afuera y ya había reaparecido. Y decir, aquí no te puedes venir a jubilar. O sea, a su edad realmente ya no tendrías que cumplir con obligaciones porque las cumpliste desde los 15, 18 años. Pero si no estuviste, si llegas a los 60 creyendo que te vas a jubilar, no, te va a dar desde el primer cargo. ¿Eso era? Entonces, así tendrías derecho de vivir ahí. Lo que quiero decir es que las obligaciones son necesarias para poder ser miembro de esta comunidad. Las obligaciones son cargos, los nombramientos que salen en la asamblea, tienes que cumplir con estos cargos. El pago de cooperaciones, que pueden ser para la fiesta, para el agua, para lo que decida la asamblea que se necesita cooperar. Vivir según las normas de la comunidad. No romper con la armonía y el respeto. Eso también es una obligación. Asistir a la asamblea, que alguien de la familia vaya a la asamblea es una obligación. Asistir a los tequios. Por esta razón, en cada comunidad del país hay sanciones diferentes cuando alguien no cumple con alguna de esas obligaciones. En la Sierra Norte de Oaxaca, mero, es común. Las multas. Se multa la familia si no fue alguien a la asamblea, si no fue al tequio. En las Cuenas Nahuas de Tlaxcala, no es común que multen. Lo que hacen es cortarte el agua hasta que cumplas con la obligación de pago de cooperación, por ejemplo. Entonces, eso varía y es común en muchas partes de Oaxaca también que una sanción sea cortarte el agua. Una sanción máxima puede ser que no tengas derecho de vivir en la comunidad y eso tomada fuera del contexto es los llamados expulsiones. Pues la persona más bien se auto expulsa, ¿no? No es que una autoridad no tenga nada que hacer, vamos a expulsar a una familia. Esta familia de forma consistente no cumplió con sus obligaciones. Y créanme que ninguna autoridad tiene como tanto tiempo de ocio para estar desgastándose en llegar a un momento así. Es un momento en que realmente la familia no vivió según, no cumplió con sus obligaciones y se tuvo que tomar esa medida extrema. que es ni siquiera muy común. Salud. El problema es que cuando llegó a pasar, especialmente anteriormente, se llegó a tomar fuera de contexto porque esas personas iban a quejarse, por ejemplo, a la Comisión de Derechos Humanos, sin explicar por qué nos estaban expulsando. Es que pues no cumplían, no pagaban, etc. Decían, es porque nos cambiamos de religión, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Algunas de esas religiones, aparentemente, yo no sé, yo ni estudio el tema de religiones, de lo que uno ha escuchado. Aparentemente, esas religiones no permiten a las personas ya participar. Y no es solo en un cargo religioso, porque en la misma comunidad te dan otro cargo semejante, no hay problema. Ahí en Santa Catarina, donde les mencioné, tu primer cargo puede ser del mismo nivel en el escalafón, es sacristán o topil. Si dices, no quiero ser sacristán, te dan de topil, pero no puedes decir, yo no voy a ser ninguno. En San Felipe Cuauhtenco, donde realizo trabajo de campaña en Tlaxcala, si no quieres dar la cooperación al Comité Proferia, entonces, lo pagas al Comité de Obras, te dan el recibo, ese recibo lo llevas a Proferia. Es decir, tienes que cooperar. Sí, a nadie es, lo importante no es aquí tu religión, o si quieres, si vas a la fiesta. Es que no te puedes apartar de obligaciones comunitarias, y si lo haces, a ver si de forma tan consistente, de que de veras ya no puedes pertenecer a la comunidad, muchas veces la sanción ya máxima, por decir, es la expulsión. ¿Hay una pregunta? Sí, a mí me causa duda, por ejemplo, y permiten que se integren personas de otros estados, o solamente tienen que ser de los de la misma comunidad, y si estas personas tienen que estar obligadas, los extranjeros, por decirlo así, están exentos de esas responsabilidades o obligaciones. Esa es una buena pregunta, la vamos a ir desplazando, porque es muy diferente de un lugar para otro, y voy a decir por qué. Vamos a hablar de Oaxaca primero. Si hablamos de 570 municipios, la gran mayoría, la gente es originaria de ahí, pues. Pero hay unos pocos que se llaman los municipios conurbados, que están alrededor de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Y en esos municipios sí tiende a haber mucha gente foraya, o forastera, o extranjera. Incluso del mismo estado de Oaxaca, pero como llegaron a vivir a la capital, a trabajar ahí, pues ya viven en un conurbado. Pero de todos modos no son de la comunidad, son forasteros para la comunidad. Entonces, es muy diferente hablar de una comunidad donde todos son originarios, y es un caso excepcional, aquí hay mucha gente de fuera. Vamos a hablar del caso excepcional en Oaxaca, de una comunidad serrana, como Santa Catarina Xtepeji, donde ha habido ya un presidente municipal nacido en el Distrito Federal, porque está ahí, se casó con una señora de ahí. Hacen vida ahí, tiene que cumplir, como todos, empezó con su primer cargo de San Cristán. Y hay un escalafón, ¿sabemos lo que es escalafón? Hay un escalafón, te dan cargos de mayor responsabilidad, y cuando estaba yo haciendo el libro, justo le tocó ser presidente municipal. Entonces, en un caso claro de que sí tienes las obligaciones, pero también los derechos. Pues ahí vive, tienen acceso a todos los servicios de él y su familia, él no es comunera, la esposa sí, sí, a veces puede ser ciudadano, pero no comunero. Entonces, hay diferentes escenarios, y entonces ahí vive. Entonces, sí, tiene derechos, pero ¿por qué cumple con su obligación? Esos son casos, se puede decir, menores, ¿no? Una persona, pocas personas, ¿sí? Si vamos a un municipio conurbado de Oaxaca, vamos a hablar de un municipio que se llama San Sebastián, Tutla. En este municipio, los originarios viven en lo que se llama el casco de la comunidad, la cabecera municipal, y hay unos fraccionamientos grandes en el territorio del municipio, el más grande se llama el Rosario, donde la población es mucho más ya en el municipio de forasteros que originarios. No les quiero mentir, pero tal vez tres veces más. No está hablando con precisión. A lo mejor una cuarta parte en Amazon, los originarios de todo el municipio. Pero obviamente, en la comunidad de la cabeza municipal, sí, las grandes originarios, esos forasteros están en un fraccionamiento. Fíjense que yo justo acompañé, estando dentro de la sala superior, a San Sebastián, Tutla, en su asunto. Y les voy a explicar, fue de los asuntos, hasta me tuvieron que curar el susto, ¿no? De lo difícil que fue hacer entender en el tribunal la situación. Tiene ahora sí una característica particular el Rosario. No todos los municipios son tan problemáticos que esta situación. En el Rosario, mero, se concentran muchos burócratas, gente de todos los partidos, de todas las organizaciones sociales. Entonces, no gente que dice, ah, pues yo me voy a ir a poner a disposición de la asamblea, voy a hacer los cargos y me voy a hacer parte de la cabeza municipal. No les interesa. Los 20 años que tienen que llegar ahí, su mayor preocupación ha sido forzar un cambio del sistema de partidos a la cabecera municipal. Ni es que viven en la cabecera, no viven en un fraccionamiento. Porque son gente, mucha gente con tinta política, que no son partidarios de la comunalidad, al contrario, tienen otros intereses. Eso no pasa en todos los colombados, es como un caso muy extremo. Son muchos y son gente con otros intereses, no comunitarios. Bien, justo con un grupo de abogados que tienen como muy activos, que siempre están buscando un argumento a través del derecho escrito en contra del derecho propio, siempre están buscando cómo pueden oriar ya o forzar o provocar el cambio del sistema. Primero argumentaban un argumento clásico. Nos violan el derecho a votar y ser votado, violan el principio del sufragio universal. Entonces, pues con mucho esfuerzo, hicimos ver en el tribunal, en el tribunal federal electoral, que es la última instancia electoral, que no podemos hablar de universalidad de sufragio en la comunidad. No es universal. Tienes que cumplir con obligaciones para tener ese derecho. Y lo entendieron con mucho esfuerzo. Entonces dijeron, sí, tienen derecho, pero dentro del sistema normativo de San Sebastián Tutla. Pónganse a disposición de la sandera, acepten desde Topir, vayan escalando, y además nada de eso les llamaba la atención. Querían contra la presidencia, presidente municipal, ¿no? Entonces no les interesaba hacer escalafón, ni hacer tequios, ni pagar confinaciones. Entonces la Sala Superior entendió. Hicimos ver que la intención era otra. La intención no era, es decir, no era que se sentían violados en su derecho político-electoral, sino que querían otra cosa. Querían hacer desaparecer una forma de organización que distingue a esa comunidad de otra. Es un rasgo que ha dado identidad a la comunidad. Y si desaparecen, hay un concepto que se llama etnocidio. Y eso es lo que se iba a provocar. Entonces se sensibilizó a las y los magistrados. No daban la razón con el argumento de universalidad. Daban la razón, pero dentro del sistema normativo de San Sebastián Tutla. Tienen razón, tienen derecho, pero cumplan con sus obligaciones como todos. Aunque eran la mayoría partidarios de los partidos. Porque los derechos son de la comunidad originaria. Y se hizo ver que si se violaban, aunque sean minorías, iba a desaparecer lo que definía esa comunidad. Ese era un etnocidio. O sea, podría desaparecer la comunidad porque era el rasgo que más se refería a esa comunidad. Entonces luego, en el asunto en que les digo que hasta el espanto me curaron, de repente, como son además estudiosos sus abogados buscando diferentes argumentos, imagínense, fueron a las autoridades electorales de San Sebastián y dijeron, pedimos una consulta a ver la mayoría de qué sistema electoral quiere. Partido de su sistema normativo. Igualdígena. Pero es que de hecho la consulta es de una comunidad originaria. Jamás se aplica a la sociedad mestiza. No los van a... Los foráneos. Los foráneos. En ningún contexto. Entonces, ¿qué sentido tendría la consulta previa que es un derecho de los pueblos indígenas? Pero bueno, bien que ordenaron el Tribunal Estatal de Oaxaca consulta. Había ya hasta espectaculares en los camiones. Que prepárense, que se va a dar la consulta. Y llegó hasta la última instancia a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y obviamente hicimos ver a la sala superior que esto era... Sería una aplicación muy errónea de lo que es el derecho a la consulta. Que ahora hablamos un poco de derecho a la consulta. Sí, no lo han hecho todavía en la clase. Y... Y esta sesión pública incluso, si un día la ven y si leen la sentencia, dos de los magistrados dijeron, dijeron, los nazis se basaron en ser mayoría para cometer atrocidades. Entonces, el derecho de la mayoría no es absoluto. Entonces, el hecho de que sea numéricamente o en minoría no significa que pueden desaparecer su forma de vivir de la organización. Entonces, pues cancelaron la consulta. Quedó firme su criterio otra vez diciendo si los que viven en el Rosario quieren participar, pues que participen haciendo carros y todo. Entonces, ese es un caso muy especial porque permite ver cómo se da en casos concretos la defensa del derecho electoral indígena. Es un caso extremo porque un caso extremo sería Xochimilco, también no en nuestro contexto. En la media del país es un caso extremo porque pues no llegas a tener tan fácilmente mayoría de foráños en un municipio que se rige por sistemas normativos indígenas. ¿No? Bien, entonces, eso sería una respuesta al tema de numéricamente mayoría-minoría que generalmente es mayoría en una comunidad donde estés y cada tiene reglas de si tú te casas ahí, bueno, si cumples con obligaciones y también tienes derechos. Esto ya va variando a comunidad a comunidad. Hay comunidades en Oaxaca donde aunque las personas hayan nacido fuera del país, pueden llegar a ser ciudadanos de la comunidad aún sin ser ciudadanos mexicanos porque ahí viven, nacen tequios, conocemos algunos casos y son comunidades donde pues no es común, obviamente, es una persona dos que se adaptó, cumple con sus obligaciones y le dieron a ciudadanía la pertenencia de la comunidad. Ese es un tema muy rico para discutir lo de la ciudadanía. el tema de, ahora, si quieren ver lo que son los pueblos originarios dentro de Ciudad de México, Distrito Federal o esta región del altiplano donde estaba Tenochtitlán y los estados alrededor, podrían comparar un poco casos como Milpanta versus Xochimilco. ¿Sí? Milpanta Sabrán es la segunda delegación más grande de lo que era el DF, yo todavía digo el DF, de la Francia de México y es la menos poblada. ¿Por qué será la menos poblada siendo la segunda más grande? Porque tiene la característica de que la mayoría todavía son originarios de ahí. Entonces, son 12 comunidades, cada una con su territorio definido, comunal,